Cámara, pivote y ring Les agradezco infinitamente que estén por aquí de nuevo con su servidor Fíjense que mucha gente me ha preguntado y tienen mucha curiosidad acerca de los precios De las condiciones, de que necesitan para comprar Encontrar un buen auto clásico, antiguo, algo para un proyecto personal Y o donde vender lo que tienen entre manos Y bueno, hoy de eso se trata este video Se trata de que encontremos el mejor lugar para vender nuestro auto clásico Bueno, yo encontré varias opciones Les recuerdo, nosotros tenemos estimado, digo nosotros los fanáticos En varias posiciones, un auto antiguo, clásico, restaurado o conservado Y es que la gran diferencia de estos autos puede ser muchísima en cuanto a la evaluación de su precio Un auto, para poder considerarse antiguo, tiene que tener cuando menos 30 años Es decir, del 89 para atrás Ya se puede considerar un auto antiguo Para considerarlo como un auto clásico Implica muchos elementos de historia, de producción Que sean pertenecientes a, por ejemplo El General Lee Que en algún momento se hizo muy famoso por la serie de televisión Es parte de los Muscle Car Y este vehículo tiene por sí mismo un gran peso El Firebird, por la película del bandido También es Muscle Car Pero también tiene una serie de valores Y por ejemplo, el Herbie Que fue un Volkswagen Sedan En su año También tiene esas ciertas particularidades Ahora, si trae Racktop Que es como el quemacoco de lona Si trae Este La fabricación de procedencia alemana Tiene valores agregados Y tú puedes decir Oye, yo tengo un bochito Entonces el bochito es clásico No todos Si el carro tiene ciertas características Como pueden ser las banderas en las puertas Puede ser el El medallón trasero Oval El oval window O el split window Que está partido Tiene un valor completamente diferente Lo mismo sucede con las combis Las combis si traen pasillo en medio Si traen Este Banca corrida Si vienen de Alemania Vamos Cada caso Cada auto Es una cuestión Diferente Completamente Hay vehículos Que vienen marcados Por ejemplo El Coronet Que viene marcado con la Máquina 440 Y no lo trae Entonces ahí tenemos que Observar varios elementos Pero bueno Eso ya depende de cada Proyecto Porque si tú lo quieres Para Generar un negocio Y hacer dinero Y que te encontraste El eslabón perdido Y dices De aquí soy Le voy a sacar millones de pesos Te puedes sacar una sorpresa Investiga Antes de comprar Revisa Que no tenga Partes podridas Porque eso puede elevar Muchísimo El costo de la restauración Si te llegas a encontrar Un auto Que estuvo protegido En una burbuja En condiciones Que no les dio humedad Que no les dio el sol Que estuvo alzado Para que las gomas No se afectaran Bueno Pues tienes un golpe De suerte Esas partes Donde les voy a Compartir a ustedes Son páginas Que tienen Cierta particularidad Ya es gente Que ya sabe De todo esto Y difícilmente Aquí vas a encontrar Esa clase De Eslabones Perdidos Unicornios Especiales Donde vas a poder Este Pues hacer un gran negocio La verdad es que La gente que entra En esas páginas Ya se la sabe De todas Todas Mira Por ejemplo Este es el caso De la página www.autoclásico.com.mx Aquí podrás ver Que está Un Un Chevrolet 57 En proceso de restauración Piden 139 mil pesos Y aquí te vas a poder Dar cuenta De los valores De como andan Aquí ofrecen La posibilidad De destacar Con muchas fotografías El proceso De cada vehículo Y Dan Este La referencia Para que puedas Llamar Y negociar Y Ver que Que negocio Que Trato Puedes hacer con ellos Pues esta es la La página Autoclásico.com.mx Donde además Hay Mira aquí Chécalo Refacciones en venta Entonces ahí tenemos Una situación buena Aquí puedes encontrar Y ofrecer Las Refacciones Que te hayan sobrado De tu proyecto Esto es muy importante Porque de repente No sabes donde Colocarlas Y colocarlas a buen precio Entonces aquí te darás cuenta Que si saben Lo que van las cosas Mira por ejemplo Estos cuartos De Coronet 70 2 mil pesos Moldura De un 56 De la parrilla 6 mil pesos Bueno Pues aquí hay un chorro De accesorios Y de partes Que volvemos a lo mismo No las vas a encontrar Baratas Ni regaladas Hay que entenderlo Esta gente Ya sabe Lo que vale Lo que implica Encontrar Un vehículo En buen estado Y el esfuerzo Y el esfuerzo Que implica Conservarlo Mira aquí está Una Cadillac Carrosa Esta debe andar Sobre los 200 mil pesos Estoy casi seguro Pero ahí están Sus teléfonos Chécate esta página www.autoclásico.com.mx Hay vehículos De todo México Y si tú tienes Un vehículo En Estados Unidos Y quieres traerlo A México Bueno Checa cuantos Los valores ahí Y si tú tienes Un vehículo En Estados Unidos En México Y quieres llevarlo Y quieres buscar Tú estás en Estados Unidos Y quieres venir a México A encontrar Un vehículo Bueno Pues aquí es Una excelente página Para que Encuentres el vehículo Que estabas Buscando Aquí hay Mira por ejemplo De Alfa Romeo Hay dos autos De Chevrolet 236 Lincoln Seis autos Datsun 27 Mira vamos a ver Puros Datsun Mira aquí hay Un Sakura Aquí hay un Bluebeard 40 mil pesos Un 280Z 110 mil pesos Vamos a ver este Que ahorita Se están poniendo Muy de moda Y este no se me hace caro Y está aquí en Arandas Y al parecer Bueno Hay que ir a revisarlos Trae el motor L28 Bueno pues aquí hay De donde Puedas encontrar Autos clásicos Y donde los puedas vender Mira aquí hay una vagoneta Y si tú me dices No es que están muy caros Están locos La gente Le pone El costo De conservarlos De arreglarlos Y además Su costo emocional Que usted me dice No es que una cosa Es una cosa Sepáralos Bueno pues logra Si logras hacer Que lo separen Pues ya le hiciste Ya la armaste Pues que bueno Que lograste Hacer que separaran Los sentimientos De los valores Y ahí es donde Viene tu utilidad Porque seguramente Tú quieres pagar Por fierro Y no por amor Bueno Sonó muy feo eso Bueno olvídalo Oye ¿Dónde más Podemos encontrar? Bueno Aquí está la página De Mercado Libre Aquí La situación es que Es un poquito más Complicado de encontrar Porque tienes que poner Antiguo O Autoantiguo Vamos a ver Que encontramos aquí Mira aquí hay un tractor Antiguo 55 mil pesos Estéreos Vamos a buscar aquí En Autos Motos Y otros En la categoría Y aquí Consideran este Phantom 88 Pues si se aplica Un Mercedes Benz Una Kombi Un Ford Pues aquí Encuentras de todo Mira un remolque Un sedán Y como te darás cuenta Los vehículos Los están Estimando alto Un Cadillac Mira este Este está bueno Este está bueno 10 mil dólares A mi gusto Este es un Carraso Pues bueno Esta es la otra página Que quiero compartir contigo De dónde encontrar Vehículos antiguos O clásicos Y dónde los puedes vender También Según sea tu Tu necesidad Y la otra Que es de una manera Más popular Pues te metes Al Aquí estamos En mi página Este es mi página Y vas a meterte En la columna Del lado izquierdo Encuentras un apartado Que se llama Marketplace Dentro de Facebook Y aquí en Marketplace Pues es un tianguis Es como se le dice Es un lugar de mercadeo Aquí vas a irte A la sección De vehículos Ya una vez que estás En la sección De vehículos Vas a irte A encontrar Antiguo O clásico Para dar con la parte O con el auto Que estás buscando Mira aquí tienen Un Renault 75 Ya ven Que no es una situación De Guadalajara O de O de un vendedor En especial O cosa mía Las cosas así están Así están los precios Y ya sabrán ustedes Si los pagan o no 50 mil pesos Pues tienes que revisarlo Mira aquí Este trae Es un R8 Es 75 Trae unos rines Este Réplica Goti Trae ya las placas De antiguo Y trae un estéreo KP500 El Pioneer Y ese está Aquí en Guadalajara Bueno pues aquí está Este Renault Míralo Ya trae placas De antiguo Y quiere 50 mil pesos Por él Bueno ya sabrás tú Si se los das o no Y solamente Las cosas valen Por lo que la gente Está dispuesta a pagar Por ellas Te pido En este momento Que si tú tienes Un auto a la venta Antiguo Clásico Restaurado O conservado Lo pongas En la caja de comentarios Si estás buscando Algún auto O una pieza en especial Ponlo aquí En la caja de comentarios Estoy seguro Que vas a poder Encontrar al cliente O el producto Que estás esperando Y vamos a ser Más grande Esta comunidad De gente Que nos encanta Ver las calles Repletas de bellezas Que están Decorando Nuestra hermosa ciudad Voy a seguir Buscando Autos Para llevarlos contigo Contando las historias De lo que está ocurriendo Con los autos Restaurados Y un humilde Comentario Sálganse Los fines de semana Váyanse a pueblear Vayan a encontrar En las granjas Ahí Este Vayan preguntando Oye ¿Quién tiene un carro Como el que están buscando? A ver Que están encontrando Por ahí Este Abandonado Creo que sería La fórmula más real De encontrar Una verdadera oportunidad Mucha gente Ya lo está haciendo Son los cazadores De tesoros Que van Salen Buscan Y de repente Encuentran cosas En 5 8 mil pesos Cosas sin papeles De repente Hay que hacer Toda la gestoría De papeles Pero encuentran Cosas muy baratas Ya lo trasladan Lo meten Al sandblast Al baño de arenas Descubren Como anda el carrito Y empiezan A hacerle el swap O dejarlo original Según sea El gusto Y el caso Y empiezan A tener El auto De sus sueños Lo que si me queda claro Es que hoy por hoy Esta clase de vehículos Están No solamente Conservando su valor Están incrementando Su precio Es una forma De invertir Pues si Que a lo mejor Te va a tomar un año Vas Y compras Una moldura Vas Y compras Un tapón O polvera Vas Y juntas Lo del tapicero Vas Y de repente En vez de estar ahorrándolo Y metiéndolo al banquito Y decir No pues allí Este Fundé 3, 4 mil pesos Por semana Pues se los fui metiendo A un auto Me divertí Me entretuve Tengo una terapia ocupacional Porque de repente Bueno o puedo hacerlo yo Y ahí estoy cuidando Mi carcachita Y de repente Un día Pues tengo Un auto De 180 mil pesos Que dos años después A lo mejor cuesta 200, 250 mil pesos Si lo dejé En correctas condiciones Y si encontré El auto ideal No todos los autos Van a tener Ese incremento De valor Ojo con eso Porque lo van a decir Ay si Tú y tus sueños Pero hay autos Si sabes encontrarlos Si sabes buscarlos Si te pones a leer Ves Los foros de conversación Y te das cuenta Este auto Vale tanto Y encontré uno Que tiene estas características Sé dónde están las molduras Sé dónde está esto Encontré Un buen maestro Laminero Hoy se lo llevé Le estuve llevando 1,500 2,000 pesitos Por semana Ahí le fue Haciendo algo de labor Y después de dos años Ay tengo un auto Que vale 180,000 pesos Ahora qué hago con él Lo conservo Se lo dejo a mis nietos Me paseo en él O lo vendo E inicio otro proyecto Tú sabrás Qué es lo que haces Hay gente que tiene tiempo Para eso Hay gente que no tiene tiempo Para eso Hay gente que va a decir No A mí Arréglenmelo Por mí Háganlo Y yo estoy dispuesto A pagar por él Porque no quiero batallar Yo quiero verlo ya terminado Hay gente que no está dispuesto A estar batallando Hay gente que si le encanta Le fascina Estar sufriendo Pero cada quien su rollo Pues ese es mi comentario Del día de hoy Estos son los lugares En internet Donde puedes comprar Y vender Partes usadas De tu auto Y puedes encontrar Autos usados A muy buen precio Les agradezco Que hayan llegado Hasta este momento Del video Y les recuerdo Que si les agradaron Le piquen a la campanita Suscríbanse Compártanlo Coméntenme Déjenme aquí Oye Estoy vendiendo tal carro Oye Estoy vendiendo Estas piezas Me sobraron Igual Si alguna de las personas Que están viendo este video Les interesa Bueno pues lo van a abordar Pero les recuerdo Que cualquier trato Es entre ustedes Nosotros nada más Compartimos la información Y eso no los exime De tener que Vigilar muy bien A quien le deposita No deposite dinero Hasta no cerciorarse De la identidad Pedir referencias En los grupos De autos antiguos Oye ¿Quién es de pelado? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Porque la burra No era arisca La hicieron los tiznadasos Les agradezco Y me encantaría verlos En el próximo Car Show Nos vamos a Zapotlanejo Que va a ser un superventazo De autos Hot Road Rat Road Este De esas ratas del desierto Que están impresionantes Pero les voy a traer videos De ese evento Que yo estoy Pero que ya se me cuisen las alas Por irme A tomar video De esa zona Les agradezco Les mando un Afectuoso abrazo Y nos estamos viendo En los siguientes Car Show Nos vemos Abuelita de Batman También las morenitas Abuelita de Batman Las notas y chiquitas Que me quieren todisitas Abuelita de Batman Batman